Yo siempre he sido el algo de alguien más He completado otra mitad He sido sombra de árboles y hojas Y nunca había pensado en soltar No vi la posibilidad de ya no ser su propiedad Ya no más Yo he dado tanto de lo que no tenía Que lo que sí tenía Se acabó Por fin me toca a mí De tu oscuro callejón voy de salida Me llevó casi una vida Y al final del túnel veo la luz No cargo más tu cruz Que juré que hasta la muerte cargaría Ya no van a convencerme De que debo padecerte No hago daño a nadie por tomar Las riendas de mi vida Yo he dado tanto de lo que no tenía Que lo que sí tenía Se acabó Por fin me toca a mí De tu oscuro callejón voy de salida Me llevó casi una vida Y al final del túnel veo la luz No cargo más tu cruz No cargo más tu cruz No cargo más tu cruz Que juré que hasta la muerte cargaría Se acabó Por fin me toca a mí De tu oscuro callejón voy de salida Me llevó casi una vida Y al final del túnel veo la luz Y al final del túnel veo la luz No cargo más tu cruz No cargo más tu cruz Para renacerme Espere a ti una vida No cargo más tu cruz No하면서 peso más tu cruz